y recuerden seguirnos en toda la plataforma digital mi gente la canción que está pegada en el rey ahorita mismo esos son los ojos de esa hielo o se puso lente de contactos de ver los ojos bien lindos es que me gusta me gusta me gusta me gusta el ritmo me gusta me gusta el ritmo hay un buen parking por ahí bien 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 al garete es que él tiene una voz me gusta la voz de esa guiartén se tapa la cerveza con odiante friend esa puede ser mi amiga esta buena esta buena esta buena me gusta me gusta esta buena Yo tu madre Familia 9-2 Familia 9-2 Dile un baby La para